señoras y señores estamos en el faro de rincón de rincón puerto rico ver ahí lo pueden ver ya lo están viendo y nosotros llegamos aquí para allá arriba a grabar para después de dar una miradita a los elfes para los kioscos aquí están los artesanos los artesanos aquí en el faro de rincón así que toda esa gente están aquí todos los fines de semana todos los sábados esa gente que me sigue por youtube ya sabe que si vienen al bar de rincón están los artesanos ella dice que está todos los sábados aquí y tienen bastante cosas gracias allá tenemos otro kiosco para que la gente lo vea pero vaya se puede conseguir la artesanía aquí y tenemos más kioscos por allí este es el faro de rincón y tenemos los cocos de parcha arco iris los cocos también está aquí todos los días todos los días está aquí los fines de semana ya sabe que si vienes en la entrada del faro consigue los helados y pues si tenemos muchísimos me asco por allí ese es el famoso faro de rincón señoras y señores estamos entrando estamos entrando por aquí mira qué chulería rincón puerto rico saludo nuevamente estamos en el faro de rincón el pueblo en la parte oeste de puerto rico y ahora le vamos a enseñar una vista de todo lo que tenemos por aquí de hecho yo la última vez que viene esto está repleto estaba bien lleno vende por aquí se puede sentar por ahí mira aquí en la caseta ando acompañado con raquel se me acompaña a todos lados pero es que hay una caseta bien buena para sentarse y de hecho mira cómo está el cielo azulito mira vaya qué linda caseta esta mira para allá si quieres me esperas aquí sentada mira para allá esos banquitos comoditos mira la caseta como una vista parcial estamos en el faro de rincón señoras y señores mira para allá que lindo mira esas olas y donde vienen los cerfers mira esas olas mira el mar está bueno para los cerfers hoy mira esas olitas mira pero que pasa que los cerfers cogen la otra área porque aquí hay muchas piedras mira para allá esta área para los cerfers no sirve porque hay mucha piedra aquí ahí está el mirador mira qué bonito está esto aquí en el faro de rincón mira la vista para allá mira cómo está eso allá abajo no sé no sé no sé no sé no sé seguro yo creo que es aquella pero tiene que ser aquella este es el famoso paro de rincón mira el faro de rincón mira la jula mira para allá mira wau Aquí tenemos uno de los kiosos aquí en la calle, en la calle. Pueden venir a aprovechar aquí. Pueden venir a ver si los ven. los del perro ven como los doyos hay otra parte de esta parte de la visita mucho los verdes este es el barro del incó yo creo que es una campaña como está eso, ahí están los verdes yo no me liberé ¿no? me liberé yo no quiero la turma por eso me liberé digo que te gusta me liberé me liberé me liberé y yo no quiero para qué yo no quiero para qué sobre mi mentira me liberé ¡Suscríbete! 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 el dcf aquella parte que ustedes vengan qué bonito tenemos la copa del faro pero ya en aquella área ya está con la tabla vengo para acá para coger aquella esquina estamos en el faro señoras y señores el faro del rincón puerto rico aquí estamos tomando esta toma mira que lindo banquito así que si le gusta este video se puede suscribir a mi canal de youtube escúchame como reímos amigos me van a encontrar ve todos los vídeos que estamos bajando en youtube en la isla del encanto y eeuu vamos para la otra parte del faro a grabar usted puede venir aquí y pasa un ratito bien alegre bien agradable y lo disfruta seguro que sí señoras y señores estamos en el rincón puerto rico el famoso faro del rincón que es este que está aquí así que usted puede venir y disfrutar aquí en el rincón puerto rico seguro que sí si te gusta este video suscríbete a mi canal dale click al botoncito rojo que dice suscríbete ahí le das y te suscribes a mi canal venga para allá el mar está siempre picadito para acá arriba y Gracias por ver el video. ¡Qué bonito está esto aquí, señores y señores! Rincón Puerto Rico, el famoso paro.